¿Qué es la Comisión de Mujer, Mies, Infancia y Adolescencia? y acompañando esta iniciativa de un grupo de organizaciones de la Ciudad Civil y después hay un panel donde expone Mariana Gras, que es la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer y yo en términos de poder contar las acciones que venimos llevando adelante hace cuatro años desde la Dirección General de la Mujer y desde el Gobierno de la Ciudad y cuáles son nuestros desafíos para los próximos cuatro años. El proyecto de Tarjeta Roja surge porque viajamos a España, estábamos al tanto, nos parecía que realmente era una campaña de excelencia y cuatro intrépidas mujeres, tres representantes de ONGs y yo, que no representaba ninguna ONG, salimos a pedirle a Miguel Lorente, a Enriqueta Chicano y a quienes habían trabajado en el Ministerio de Igualdad de España, que tienen una experiencia mayor que la nuestra y porque nos pareció que aprender de las hermanas mayores, en este caso España y en otros casos México, que son los lugares donde más se ha trabajado el tema de la violencia de género, era realmente importante y por suerte encontramos eco acá de gente muy generosa que pudo tomar ese modelo, que si bien nació en España, tuvo aquí la transformación argentina y lo argentinizamos en los textos, en los modos. Hemos abierto el primer refugio de trata estatal de todo el país para mujeres víctimas de violencia de, digamos, de trata con fines de violencia sexual, hemos hecho a nuevo Olivia Duarte, hemos hecho a nuevo el refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, la verdad que hemos hecho obra en todos los centros integrales de la mujer, hemos abierto un centro integral las 24 horas para que las mujeres puedan hacer denuncia, tomar medidas, pedir acompañamiento psicológico para sus hijos e hijas, creemos que hemos hecho un montón, igual estamos convencidas de que siempre hace falta más y siempre es bueno seguir bregando por la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los varones. Los derechos de las mujeres son los derechos humanos de todas y de todos y es imposible pensar en una democracia real si hay desigualdad de derechos. También es la oportunidad para que los varones nos involucremos. Nosotros somos testigos, somos cómplices, sabemos, no solo somos quienes golpeamos, quienes matamos, quienes maltratamos, sino también conocemos sobre quienes lo hacen. Pueden entrar a www.sacatarjetarrojaalmaltratador.com.ar y sumarte con tu tarjeta roja, con tu foto y decir yo también. Gracias. 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 Gracias.